11 de cada 100 pacientes de un hospital padece una ulcera por presión. Sin embargo, hay estudios que superan esta cifra en diversos centros, llegando al 24%. Si nosotros llamamos a las ulceras por presión en talones, ulceras por presión, estamos equivocando el término. Porque muchos de esos pacientes, cuando buscamos la etiología real de esa lesión, no es la presión el desencadenante, sino el problema isquémico. Porque son pacientes que tienen un déficit arterial, un déficit de circulación muy importante. Entonces, cualquier cosa que aumente ligeramente la presión en esas zonas, como puede ser la cama, una venda, y me atrevería a decirte que una mosca que se ponga en esos pies, provocan una lesión. Conocer la etiología es fundamental para poder tratar la herida de forma correcta. En dedos o en zonas de flexura, el abordaje tiene que ser completamente diferente. El objetivo es secar, jamás humedecer, porque no le llega sangre. Entonces, jamás vamos a poder epitelizar una zona a la que no le llega sangre. Por eso, el abordaje tiene que ser completamente diferente. Carmen Alba lleva toda una vida tratando ulceras en el Hospital Clínico de Valencia. Hoy, esta enfermera enseña su experiencia a las asistentes a este curso sobre decúbito y sedestación, donde también conocen herramientas para tratar las ulceras. Eso forma parte del trabajo que nosotros hacemos, llevar a que el paciente flote como en una nube de aire, pero que además su presión disminuye. En tipo de dispositivos, como por decir algún cojín, recomiendan que la presión interna, desde el punto de vista capilar, debería estar sobre los 17 milímetros de mercurio. Nosotros estamos sobre 12 milímetros de mercurio, o sea, muy por debajo, y logramos que el paciente realmente flote. Dispositivos de aire no monitorizado que demuestran su funcionalidad en los hospitales donde se han implantado. El objetivo es que aquellas personas que en un momento dado tengan que estar mucho tiempo en sedestación, logremos aliviarle la presión. Al aliviarle la presión, le estamos aliviando un dolor que se genere por presión, es decir, la misma ulcera por presión. Y al final, hemos logrado que en todo nuestro trabajo veamos que una de las partes de prevención y dentro del mismo tratamiento está cómo hacer que el paciente tenga una verdadera sedestación. El 33% de las úlceras diagnosticadas están en el sacro y el 22% en talones. Un tratamiento correcto alivia el sufrimiento del paciente, disminuye su estancia en el hospital y ayuda a su curación.